Tiene que ver con la furia de la China Suárez. Nosotros ayer acá, Paula Varela, nuestra compañera, contó algo de cosas. Ahora Paulita le va a contestar o en un ratito va a contestar a lo que dijo la China Suárez. Pero vamos a decir una cosa, la verdad que en el posteo hablaba de no me tiro por la ventana o que la gente la está maltratando. Tanto Wanda como la China dieron notas pagas, notas, entrevistas pagas de un momento tremendo de sus vidas. Una engañada, la otra la engañadora y dieron notas pagas en miles de dólares. Cobraron miles de dólares para hablar de su intimidad. ¿Ok? Se sentaron frente a quienes ellas quisieron, una frente a Alejandro Fantino, haciéndose la Bambi, la otra frente a Susana Jiménez, haciéndose la Vedette. Las dos eligieron con quién, pero las dos cobraron, abrieron la puerta de par en par, contaron intimidades, pocas, muchas, miraron, guiñaron a la cámara, hablaron, hablaron. Ustedes saben, personalmente, es una chica que me cae muy bien la China Suárez, pero de ahí acusar a la prensa, a quien sea, de que nosotros la empujamos a que se tire por la ventana. A una mujer que abrió la ventana de su vida y cobró, cobró, cobró por hacer eso. Después pongan la cara que quieran poner y el que la entrevistó que ponga la cara que se le cante y que la empresa se enoje y lo que sea. Pero garparon mucha guita para escuchar las miserias de alguien. Así que no se enojen, pongamos las cosas en el lugar que va cada cosa y sigamos adelante. Pero, dicho esto, en nombre de mi compañero también y de este programa... Madre, suscribo al Pieche, lo dijiste todo divino. Paulita Varela recibió mucha agresión ayer, mucha agresión. Y también me olvidaba, si en un programa alguien durante 24 horas fue la mujer más puteada de este país, fue Marcela Baños. Por defenderte a vos, Eugenia, por defenderte a vos. Durante 24 horas Marcela Baños fue Teté en este país. Puteada, insultada. Fue la primera mujer famosa que se atrevió a decir che, 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 paremos un poco. Y en este programa también hemos tenido cada uno distintas posturas. Así que nada de querer endilgarnos a nosotros algún tema tuyo. De tu salud mental y de todo lo que hablaste. Nada de tener que endilgarnos a nosotros como programa. Absolutamente cosa tuya, sobre todo de cuestiones que generaste vos. Historias que generaste vos. Algunas eran ciertas, otras no. Pero tiene que ver con tu manera de vivir, no de la nuestra. Y sobre todo a la hora de las redes. Toda la gente que hoy te defiende. Es la misma gente que hace dos semanas te puteaba. Y que en dos semanas te va a putear de vuelta. Esto fue, obviamente, lo que derivó en lo que estamos contando. Un rumor, una aversión, un chisme. Porque tal vez cree que nos dedicamos a otra cosa. La China Suárez o algún público. Este es nuestro género. Que la vinculaba con el marido de Eva de Dominici, hermano de Penélope Cruz. Y ahí una China Suárez que salta furiosa y dice, ¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo? Arroba a nuestra compañera Paula Varela, que fue quien dio aquí esa versión. Tengo las pelotas por el piso. Esto ya es abuso. Desmiento categóricamente esta pelotudez. No tengo idea de quién es ese hombre. Dejen vivir. Mirá que hay periodistas que se preocupan por averiguar lo tuyo que es inventar. ¿Hasta cuándo?